Bien hecho, pero podría haber salido muy mal. Rescatamos a los rehenes, el equipo volvió sano y salvo, y los guardias ya estaban muertos cuando llegamos. ¿Qué está pasando? Programa de cadetes de policía. Están recorriendo SWAT para que vean los logros cuando le pones esfuerzo. Si puedes, háblales. Con gusto, luego de cambiarnos. Bien. Hey, Street. Qué gusto verte. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué no vienes conmigo y Hondo a hablar en privado y ver qué rayos pasa contigo? No puedo hacerlo ahora, jefe. Discúlpame. Tres días ausente, dejaste a tu equipo sin un nombre. ¿No puedes hacerlo mejor? No puedo hacerlo ahora. Hijo, será mejor que cambies de actitud ahora mismo. Street, ¿qué ocurre? Necesito dos semanas libres. Hay un proceso para solicitar licencia, lo sabes. Debes llenar un formulario. Pero voy a ahorrarte el tiempo. No lo autorizo. Comandante, escuchemos. No. Ya jugó bastante con mi paciencia. No puedes cumplir con tu deber. Trabajarás en la armería. Un mes dentro de la jaula. Luego voy a pensar si autorizo que vuelvas al equipo. No puedo hacer eso. No te estoy dando elección. Ahora ya lárgate. Street, sé inteligente y muévete. ¿Sabe qué? ¿Qué? Renuncio. Street. No. ¿Qué estás haciendo? Vamos, Street. No lo dices en serio. ¡Alto! Street, háblame. ¡Déjalo ir, Chris! ¡Es una orden! Es una locura. No pudo decirlo en serio, ¿no? Si fue en serio, no hay remedio. Ya tuvo una oportunidad. No tendrá otra. Me siento culpable. Debí detenerlo antes de ir a Long Beach esa noche. Oye, Chris, no lo hagas. Todos creíamos que sería sensato. Nadie lo vio venir. Yo sí, pero no quiso escuchar. Ey, vamos, Chris. No es tu culpa. Escuchen, no me siento mejor que ustedes por lo que pasó hoy, pero lidiaremos con eso luego. Ahora tenemos un grupo que mató a dos personas inocentes. Concentrémonos en el trabajo y terminémoslo. Hondo, Tan. Quiero que vean esto. ¿Es el equipo de esta mañana? Sí. Un segundo. Esto no parece ser en el casino. Es en otro lado. Ya lo hicieron antes. Casi doce veces. Hoy fue el primero en el suroeste, pero atacaron clubes de póker y también casinos en todo el oeste. Mismo procedimiento. Cinco sujetos. Entran y salen rápido. No tienen problemas en dispararle a la gente. Tiene unos diez cuerpos en su haber. Ese es el sujeto que redujimos hoy. Carl Rollins. Antecedentes bastante pesados. No fue su primer atraco. Bueno, Steve busca socios conocidos. Tal vez nos lleve al resto del grupo. Acabo de hablar con el casino. Bueno, parece que los sujetos escaparon con doscientos mil en efectivo y otros veinte mil en fichas. ¿Se llevaron fichas? ¿De cuánto? De cien dólares. ¿Por qué? Porque pueden rastrearse. Tienen un chip incorporado, pero creo que un equipo así debería saberlo. Quizá las llevaron por accidente. Las metieron en las bolsas mientras robaban la caja. Algo es seguro. El de hoy no fue su primer atraco y seguro no seré el último. Oye, ¿tienes planes para esta noche? No, Bonnie trabaja. Iba a ordenar comida. Tengo la dirección del hermanastro de Street, Nate. Creo que voy a ir a verlo. ¿Vienes conmigo? Sí, por supuesto. Genial. Esto no está bien, viejo. No puedo hacerte esto, dejar que salgas con Nolan. No me hiciste nada. Estabas en problemas, me pediste ayuda y el resto es cosa mía. Nolan es peligroso, hermano. Lo vi quitarle un bate a un par de borrachos en un callejón una noche. Les partió la cabeza ahí mismo. Lo disfrutaba. Entonces me alegra haberte alejado de él. Jimmy, lo digo en serio. Lo último que quiero es que estés con él. Me gano la vida lidiando con sujetos así. Las próximas semanas serán una misión para mí. Es todo. Tienes que alejarte de él. ¿De acuerdo? Yo era el hermano mayor y te cuidaba. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo y te lo agradezco. Oye, jamás habría superado el sistema sin tu ayuda, pero Nate, ya crecimos. Fue mi elección y voy a vivir con eso y tú también tendrás que hacerlo. Debe ser la comida. ¡Street! ¡Wow! ¿Qué hacen aquí? Queríamos verte, entender qué está pasando. ¿El es Nate? ¿En qué lo metiste esta vez? Dime. Chris, por favor, es mi hermano. Hermanastro. Significa que es familia. ¿Y nosotros no? Trabajamos mucho para que volvieras a SWAT y tú lo sabes. Lo sé. ¿Y por qué lo echas a perder otra vez? Oye, lo hecho, hecho está. Estoy fuera de SWAT, es todo. Vamos, amigo, al menos dinos qué ocurre. ¿Qué problema tienes? No tengo problemas. Tratamos de ayudarte, amigo. ¿Por qué es tan difícil de entender? No quiero tu ayuda, ¿ok? Solo quiero que se vayan, váyanse. Vamos, Chris. Oye, tengo un texto de Chris. Dice que anoche fueron a ver a Street. Sí, no sirvió de nada. ¿Por qué? Nos echó casi en cuanto llegamos. Quizá porque estaba su hermano, no lo sé. ¿Al menos sabes qué ocurre? No lo sé, pero algo no está bien y no quiere ser salvado. Tenías razón sobre el chip de rastreo en las fichas robadas, pero estabas equivocado en cuanto a su habilidad de saberlo. ¿Las cobraron? Uno de ellos, al menos lo intentó. ¿Qué es eso? ¿Alguien me dirá qué hago aquí? Estás aquí porque eres estúpido, lo cual, a decir verdad, no es un crimen, pero te llevó a creer que cobrarías 20 mil en fichas de póker robadas sin que lo noten. ¿Fichas robadas? Me las gané. ¿Te ganaste 20 mil? Debes ser un genio jugando. Entonces, abres con un hijack de 10, 20 dólares. Tres apuestas a 70 dólares, desdoblas apuestas, ¿cuál es tu juego? Vamos, un tiburón como tú debes saberlo. Ganaste 20 mil, ¿no? Creo que fue suerte, sí. Muy bien. ¿Ves esto? Esto es un localizador. Significa que puede rastrearse. Estamos seguros de que no las ganaste. Las robaste con tus amigos y mataste a dos personas en el proceso. Te atrapamos, Vincent. Estás acabado. La fiscalía verá tu caso y verá una docena de atracos. También 10 cuerpos. Te encerrarán de por vida. Oye, 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 ¿cómo que 12 atracos? El de ayer fue el único trabajo para mí. Yo no sé nada sobre otros robos, ¿sabes? ¿Me estás diciendo que no eres miembro del grupo? Lo juro por Dios. El sujeto me convenció y dijo que sería solo una vez. Por eso robé las fichas. Me darían una parte pequeña. Entonces, quizás traerme un bono. El que te convenció, ¿cómo se llama? ¿Dónde lo encontramos? Ya saben qué me pasaría si yo hablara. Nada, porque pasará más tiempo en prisión que tú. Tienes una forma de ayudarte, Vincent. Por favor, dime que no harás otra estupidez. ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde está mi maldita comida? ¡Tengo hambre! Toma. ¡Policía de Los Ángeles! ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Estás bajo el resto! ¡Dan es tuyo! ¡No! Gracias.